Compórtate con normalidad y todo irá bien. Que sí, que lo haré. No te preocupes. Y recuerda, van a por Rubén. No tienen nada contra ti. Vale, vale. Tranquilo. Te voy a dejar ya, ¿vale? Que seguro que están a punto de llegar. Venga, luego te llamo. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Se ocurre algo? Estoy buscando a Rubén Redondo. No, Rubén no está. Ha salido un momento. ¿Le puedo ayudar yo? Tampoco está en su casa. Sabe usted dónde puede estar. Me imaginaba que a estas horas ya andaría por aquí. No, bueno, tampoco es tan raro porque por la mañana nosotros solemos hacer visitas, ¿sabe? Pero debe estar a punto de llegar. ¿Puedo saber por qué le busca? Tenemos orden de detenerle. ¿Qué, qué? También tenemos una orden de registro para investigar las cuentas de este negocio. Aquí la tiene. Así que si no le importa... Chicos, adelante. No, 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 no. Pero espera un momento. Esto tiene que ser un error. Pero si Rubén no ha cometido un delito en su vida, ni siquiera tiene una multa de tráfico. Puede ser. Pero va a tener que responder a nuestras preguntas. ¿Sabe usted la dirección del inmueble que estaba enseñando? Eremos a por él. Pues, espera. Es que... Es que no sé. Tenía varias visitas. Entonces no sé en cuál está ahora mismo, la verdad. Si usted conoce el paradero de Rubén Redondo y no nos lo facilita, podemos acusarla de encubrimiento y obstrucción a la justicia. ¿Lo entiende? Lo entiendo perfectamente. Pero le estoy diciendo que no sé dónde está. Si lo supiera, se lo diría. ¿Para qué le voy a mentir? Y en cuanto al registro, pues no sé. Háganlo. Pero no van a encontrar nada. ¿Aquel es el ordenador de su compañero? Sí. Aquel es el de Rubén. Y aquel es el mío. Chicos, nos llevamos a aquel equipo. Y hacemos una copia del disco duro del otro equipo. ¿Es necesario? No me gusta dejar cabos sueltos. Bueno, pues nada. Adelante. Pero ya le estoy diciendo que en esta oficina somos muy escrupulosos con la ley. ¿Conoce a Tomás Araujo? No. ¿Y el fondo Blackburn? ¿Le suena? Ah, sí. Sí. Ese fondo sí que me suena, la verdad. Porque Rubén me dijo que iba a invertir en él. Pero a título personal, nada que ver con la inmobiliaria. ¿Estás segura de eso? Pues claro que sí. Confío al 100% en Rubén. Lo que pasa es que desde que nos hemos separado tenemos economías diferentes. ¿Cómo entenderá? Ya. Pero siguen siendo socios a la inmobiliaria. Sí. Este es el único vínculo que tenemos juntos. ¿Agento hay algún problema? Puede haberlo. Igual tiene que venir usted también a declarar a comisaría. Vale. De acuerdo. A su disposición. No tengo ningún problema. Gracias. Ya lo esperaba. Chicos, ¿lo tenemos todo? Pues vámonos. Si en algún momento se entera del paradero de Rubén Redondo, está obligada a comunicárselo a la policía. Es una persona en busca y captura. Me ha quedado claro. En cuanto sepa algo, yo se lo comunico. Muy bien. Vámonos. Víctor, nada. Se acaban de ir. No, yo creo que ha ido bien. Vamos, creo. Vámonos. 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 Vámonos.